El ingeniero John César Chérez Aguisaca, alcalde de nuestra ciudad, visitó el IFLO Centro Arenillas, que será inaugurado en los próximos días. Es gracias a la gestión de esta nueva administración, con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información. El burgo maestre hizo un recorrido por las instalaciones conjuntamente con otros funcionarios del CAP municipal, observando la tecnología de punta, computadoras, pizarras acrílicas, un proyector, aire acondicionado y seguridad, para que la ciudadanía haga uso del mismo gratuitamente. Así lo señaló el primer personero municipal de nuestro cantón a los medios de comunicación local que lo acompañaron el día de hoy. Gracias a la gestión oportuna de esta administración y gracias al Ministerio de Telecomunicaciones, que a través de un convenio logramos tener este bonito infocentro que va a servir de mucho para todas las personas, al menos para los estudiantes, para la gente que se quiere capacitar, para la gente que quiere navegar en la web, para la gente que se quiere comunicar con sus familiares, para la gente que quiere hacer su deber, bueno, aquí está ya este infocentro que va a estar al servicio de toda la comunidad arenillense, de manera especial para toda esa gente que se educa, toda la juventud. Estos espacios, pues, hemos hecho todo el esfuerzo necesario, hemos brindado todo el apoyo, y toda nuestra contraparte que era la adecuación de este espacio, con todo lo que ellos nos pedían, ellos vinieron, hicieron una inspección, nos dieron los lineamientos, nosotros cumplimos a cabalidad con nuestra contraparte, y ellos, pues, hoy por hoy ya han venido a instalar todo lo que es máquinas, los computadores, contamos con 10 computadores de servicio para los jóvenes o las personas que vengan aquí, pues, a hacer algún trabajo o alguna actividad, y con un computador, pues, que va a ser para la persona que vaya a estar administrando todo eso. Bueno, como te podrás dar cuenta, el área es totalmente habilitada, con todo lo que corresponde, ¿no?, para brindar un servicio eficiente, ágil, oportuno, tenemos todo, ¿no? Está con infocus, con un televisor LED de 42 pulgadas, este, con una pantalla para poderse capacitar, con aire acondicionado, contamos con todas las medidas necesarias, inclusive con detectores de humo, o, este, está todo con un servidor para que las computadoras puedan almacenar la, la, la información. Bueno, eh, pienso que, eh, la tecnología ha avanzado muchísimo en estos últimos años, y que no nos podemos quedar, este, a un lado o aislados de aquello, ¿no? Tenemos que, que ir incluyéndonos en este mundo, ¿no?, donde la tecnología, pues, hoy por hoy es, es el boom, y los, los estudiantes y todas las personas necesitamos estar ya en la web, necesitamos estar en el internet y podemos, y poder comunicarnos con todo el mundo, ¿no?, y saber qué es lo que acontece, y la manera más fácil es a través del internet. Entonces, es por eso que se ha pensado, eh, en toda esta situación, y, y ya tenemos al servicio de la comunidad arenillense, este hermoso infocentro, que no le va a costar nada a nadie, simplemente de venir y podernos ubicar en un momento, pues, adecuado, oportuno, para que puedan recibir este beneficio de tener internet gratuito, hacer, poder recibir sus deberes, es más, si hay profesores, maestros que necesiten, en algún momento dar capacitación a sus alumnos y no cuentan con el espacio necesario, en los colegios, alguna, aquí también podemos prestar esta área para que puedan recibir capacitación de manera tecnológica, ¿no?, este, con un infocus y puedan presentar con toda la comodidad del caso a sus alumnos, a las personas que quieran aprender, pues, todo lo que ellos, este, realmente quisieran enseñar. Eso es lo que estamos haciendo y venimos trabajando en beneficio de la colectividad arenillense en todos los ámbitos. ¿Pero para cuándo será ya ignorado y entregado a la ciudadanía? Bueno, estamos esperando nomás, ya ultimando los últimos detalles, solamente falta la colocación de ciertos implementos, de ciertos artefactos como el aire acondicionado, tenemos que colocar un medidor 220, yo pienso que a más tardar, hasta la próxima semana, en 10 días, esto ya estará totalmente habilitado y prestando ya servicio a la comunidad. Un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿qué contraparte tuvo el municipio y cuál tuvo el Ministerio? Bueno, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Mintel, está haciendo convenios en todos los, con todos los municipios casi de todo el país, o por lo menos con quienes muestren esa buena predisposición de querer ayudar y aportar. Nosotros, como te manifestaba, pusimos el espacio físico porque ellos piden eso, ellos no tienen el espacio físico o la adecuación del espacio tal como ellos lo determinan, ellos nos dan los lineamientos técnicos y nosotros lo hacemos como ellos lo dicen. Entonces, eso es lo que hemos puesto nosotros, damos las facilidades. Aquí también va a haber una persona capacitada en el tema para que pueda dar la buena atención al usuario. Un espacio de comunicación y capacitación gratuito, alcalde, hay que recalcar que se anexa a la biblioteca municipal. Así es, no, esto es a la cuenta de una biblioteca virtual, la juventud, todas las personas, los estudiantes podrán venir con facilidad, poder hacer sus deberes, sus tareas, capacitarse, navegar a través del internet, comunicarse con sus familiares, abrir redes sociales, bueno, está abierto para todo el público con los diferentes gustos y también dependiendo de las actividades que quieran realizar, pero el hecho es prestar un servicio gratuito a toda la comunidad. Gracias.